Manifestantes expresaron el martes en Lima su apoyo a las reformas constitucionales impulsadas por el presidente peruano Martín Vizcarra, destinadas a combatir la corrupción. El Parlamento, dominado por la oposición fujimorista, finalmente decidió respaldar las iniciativas del mandatario, tras su amenaza de disolver el Congreso si éste las frenaba. Los legisladores ahora sesionan contrarreloj para aprobar las reformas antes del 4 de octubre. Ese es el plazo límite para que sea convocado un referéndum el 8 de diciembre, tal como quiere Vizcarra, para legitimar entre la población los cambios constitucionales. Estos incluyen el retorno a la bicameralidad en el Congreso, la prohibición de la reelección de legisladores y la regulación del financiamiento de los partidos. Un cuarto proyecto cambia los sistemas de designación y control de jueces, pues Vizcarra lanzó sus reformas tras un escándalo de corrupción en el Poder Judicial.